Damas y caballeros una vez más con mi handa Chumpi Vilcana y esta vez para presentar al conjunto reflejo de Chumpi Vilcana y a mis engreídas un y dos un y dos un y dos un y dos No, 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 no. Eso sí. Vamos capo, que suena esa mandolina, dale, dale. Esa guitarrita, tú, engreído de Benille, Wilton. Y ahí está el más serio del grupo, Marcelino, el Lunarejo. No, porque será. Música Karunyata, mantas lupa mungkia, ni wanya tindai Karunyata, mantas cairan mungkia, ni sepacalai Lutupan, sabiwa, bayu sunt, ni wanya tindai Karunyata, mantas cairan mungkia, ni wanya tindai Karunyata, mantas cairan mungkia, ni wanya tindai Karunyata, mantas cairan mungkia, ni wanya tindai Meeee situation, asintg согласии Trou peta, mantas cairan mungkia, ni wanya tindai ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Mecilla, María Concepción Silva ¡Vamos por Majes! Con mucho cariño para mi linda madre ¡Gracias, Pimentel! Y para mi papita querido ¡Gracias, Mandilla! ¡Vamos por Chupiricas! ¡Arriba, arriba, esta palma! ¡Estudio de Grabaciones Andina! ¡Por si acaso, auténticos y originales! En el paradero 2 de las flores San Juan de Lurigancho ¡Sí o no, Tirrae Palomino! Y esta vez acompañado ¡De las chicas del coro! ¡Las amigas de Guadal! ¡Vamos! ¡Esta palma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!